al diputado cristian guevara le llega el karma le ha dado una enfermedad le ha dado un derrame facial ahora está pagando todo el daño que le ha hecho los salvadoreños ahora está pagando por todos los inocentes presos con el régimen de sección que él aprobó con todos los inocentes que han perecido en las cárceles con el régimen que él aprobó hoy está pagando algo por todos los millones que se ha robado de los impuestos del pueblo salvadoreño le está llegando el karma este tipo y falta todavía esto sólo es el comienzo poco a poco van a ir pagando estos tipos el daño que le están haciendo el pueblo salvadoreño este tipo se burla de los demás se burló de la abogada lucrecia landa verde que no sabe hablar le dijo que habla como pato le dijo miren ahora y él ahora tiene un derrame dicen que está bien enfermo y que no se va a recuperar pronto poco a poco va pagando este tipo todo lo que ha hecho y van a pagar más también se burló de la gente cuando la despidieron de la asamblea en 2021 mucha gente enferma ancianos fueron despedidos y él no tuvo compasión con esa gente los despidió también le quería robar 50 mil dólares a Héctor Silva por una demanda que le puso por difamar hace casi dos meses un funcionario un concejal de la alcaldía de san salvador emitió declaraciones falsas en mi contra y le inicié un proceso como se debe de hacer usando la institucionalidad de este país para que esto lo dirimieran las autoridades en ese momento solicité una reserva total de información una reserva total del caso y este día a las 8 de la mañana me he presentado al juzgado y he pedido que se levante esa reserva total de información y lo he hecho porque este funcionario ha utilizado por quinta vez tácticas dilatorias porque el 4 de octubre él tuvo que haber presentado las supuestas pruebas en mi contra y no lo hizo yo soy de los que cree de los que he dicho de los que afirmo que el que nada debe nada teme y yo no he cometido ningún delito no he cometido ningún error la próxima audiencia es este lunes 23 de octubre a las 10 de la mañana yo como jefe de la bancada debo darle el ejemplo a mis compañeros así que yo no tengo ningún temor y si él tiene las pruebas que lleve las pruebas o que vaya listando los 50 mil pesos para los niños del bloom ahora se victimiza dice que la oposición se está burlando de su enfermedad pero nadie se está burlando sólo le estamos recordando que en esta vía todo se paga que todo el daño que le ha hecho se le está devolviendo el tipo me amenazó que me iba a demandar con 50 mil dólares porque denuncié que él tiene corrupción en las cooperativas el tipo le gusta de demandar amenazar pero cuando uno le dice algo se hace la víctima hipócrita está pagando